257 al 258 pero no hay este no es original, no coinciden pues los números ok, entonces y no se firmaron las boletas electorales al reverso al reverso de las ¿estás grabando? no se firmaron las boletas electorales con ningún representante del partido y el presidente de Casillas no quiso hacer el sorteo aparte de esto representantes de Nueva Alianza están revueltos los que están allá deberían estar acá y los que están acá deberían estar allá hay irregularidades las boletas electorales no tienen un número talonario en la misma boleta pero si en el talonario cosa que en el curso de Moreno nos dijeron que venían los números en ambas en boleta y en talonario y aquí es el caso de que no existe esa numeración yo soy Pedro Vázquez representante general bueno, este representante de partido por el PT ok 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 Gracias.